Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, Jugador Top, Gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Ya soy Mr. Luis! Estoy sorprendido, veis estas ojeras, es porque ayer me hice una de las mayores viciadas que me he marcado en Clash Royale. Y os cuento el por qué. Hace poco me escribe Tetralon de Legión Divina, un gran amigo, desde aquí un abrazo para él. Top, jugador top en Clash Royale y en Clash of Clans. Y me dice, tío, he conseguido un desafío 12-0, que por cierto os lo traeré aquí. Y te grabo la apertura del cofre y todo. Digo, ah, pues tío, muchísimas gracias y tal. Y digo, pero ¿con qué mazo estás jugando, macho? 12-0 es brutal. Digo, es una pasada. Además, pues de estos de los grandes, de los desafíos de 100 gemas, ¿no? Y me dice, mira, este mazo. Y empecé a jugar y a probar con él. Y bueno, he descubierto un mazo que es brutal. En total, fijaros, porque ayer además me acuerdo que os dije, digo, voy a dejar de hacer desafíos con mi cuenta porque voy a intentar hacer un Road to 4000 trufas. Y fijaros realmente que esto ya entra en 1998. Ayer me metí después del torneo y además es que sale del tirón estos miércoles hoy. Miércoles y son las 11 y media de la mañana a la, a la, a dentro de unas horas sale ya directamente este, 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 este tío del mazo, ¿vale? Entonces, eh, 3.998, 3.998 y no solo esta, llevo, yo creo que nunca había tenido, he estado jugando un poquito, pero fijaros la racha de, de victorias en, en victoria, 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 ¿lo veis? 10 horas, victoria, 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 victoria Brutal de necesidad Es decir, o sea, creo que ayer encadené Como unas 30 victorias seguidas 30 victorias seguidas Fallé alguna Pero bueno, porque al final tienes que fallar Pero vamos, 30 victorias seguidas Ahí lo veis, el registro, impoluto Inmaculado ¿Con qué? Con este mazo, vamos a ver el mazo El mazo es gigante megasbirro Pedazo de combo Gigante y megasbirro Veneno, zap, peca Guardia, extractor y mosquetera Pedazo de combo Gigante con megasbirro No digo más, ahora lo veremos Y Miedo, miedo a la inferno Miedo mucho a la inferno Cuando sale la inferno Que seguramente siempre se la van a tirar al gigante Importante intentar Zapearlo para resetearlo Y que llegue el mini peca Detrás a darlo, o el veneno O la mosquetera Es decir, cuidado con la inferno Así que si vemos la inferno rápidamente Cambiamos de estrategia Sin más Y para que veáis Nada, deciros que Pulgarcitos 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 Por cierto Cofre épico 10.000 monedas Lo compramos Claro que sí Así que venga Ya que estamos aquí Hacemos un abriendo cofres Espejito mágico ¿Quién es el más guapo? Dos Bueno, mira No está mal Ya verás El truño que me va a enchufar aquí Con las épicas Pero bueno, no De momento tal No se ha aportado Me ha gustado Así que nada Bueno Sin más Vamos a jugar un par de ataques Vamos a jugar en desafío ¿Vale? Porque de verdad Quiero concentrarme Y quiero llegar Tranquilos A Quiero jugar tranquilo A lo que es Intentar llegar a las 4.000 copas Fijaros que además Os iba a hacer un vídeo De Robat tu 4.000 Y Robat tu 4.000 parte 2 Así que Como Esto va a ser El Robat 4.000 Tío del mazo Y todo ¿Vale? Así que Poco a poco Os iré enseñando Más sobre este mazo Que me está funcionando Tan bien Así que Sin más Nos vamos a ir A desafíos Y esto Se juega Así Bueno Vamos a ver Si conseguimos Un par de victorias Seguidas ¿Vale? Para poder enseñaros El Pues esto El mazo El pedazo de mazo Que yo ayer Estaba flipando Con tantas victorias Y es que además Bien Muy bien Miedo Miedo Ya os he dicho Al inferno Pero también Como siempre Yo personal A chispita Así que Vamos a ver Si tenemos suerte Y no nos cae ningún chispita Para empezar un nivel 8 Así que Esto es bueno A ver si es un nivel 8 De palo O un nivel 8 Porque tiene las tropas bajas Así que Vamos a intentarlo Vamos a por el Firebole Que me tira ahí En medio Para quitarme las dos cosas Y de momento A ver si pone un extractor O algo Y me voy al ataque Y le hago el combo El combo que es magnífico Vamos a ver Tira algo Tira algo Y estás jorobado Chaval Ahí está La chispita Bien Venga Que me da miedo Pues toma La primera en la frente Ahí viene chispita Tengo la guardia Y el zap Se ha quedado casi sin la visita Con lo cual realmente Puedo llegar Y aparte Él ahora se ha quedado Sin poder proteger A su chispita Así que Vamos a intentar Rápidamente El hacernos con ese chispita Bien Así que nada Primera torre Que tenemos ganada ya Y vamos a dejar Tocada una Un poquito La de en medio Así que Fenomenal Oye pues nos ha venido Dios a ver Con el chispita Este que se haya ido A defender Así que nada De momento Lo vamos a dejar En 700 600 Si no cometemos Muchos errores Nos vamos A ganar Ya está A dormir 3-0 Y Zamora de portero Decían aquí en España Así que Nada Primera victoria Habéis visto El chispita Bueno yo creo que Más que victoria Esto ha sido suicidio De él Así que No nos valdrá De mucho Así que vamos a intentar Hacer Dos más Dos más Por favor Decía el otro Dos más Por favor Así que nada Vamos allá Vamos a ver Tenemos aquí Que quemar Elixir Lo vamos a quemar Por este lado Porque nos trae Al gigante Noble ¿Por qué quemar Elixir? Porque me gusta El combo Cuidado que me va a caer Del cielo Algo Pum Nos ha caído Del cielo Todo el todo Así que Mini peca Ahora sí A ver Que me tiras ahora Majete Un firebole O que vamos a tirar ahora El mago De hielo Así que por detrás El zap 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 Y por detrás Vamos a intentar Colarle Ahí Un poquito Todo esto Y nos aguantamos Nos aguantamos Ahí un poquito Porque no vamos a llegar Muy lejos Tampoco Con eso Así que Tontería De hacer Grandes cosas Vamos a ver Si tiene Ahora sí que tiene Así que nos vamos Por aquí Por allá Y vamos a intentar Darle con la mosquetera Mientras El combo Me encanta Ese combo De verdad Me estoy quedando Loco con ese combo Fijaros Me va a enfriar Con el este Pero aún así Y me va a tirar Aquí Así que vamos a ayudarle Con el veneno Para poder Del tirón Tirarla Vale Así que sí La vamos a tirar Esa torre ya Por este lado La vamos a dar Ya un par de formis Con la mosquetera Vamos a debilitar Esos esbirros Antes de que lleguen A matarme Y ese mago Que no tiene nada Que hacer Vamos a meter Otro extractor Delixir Vamos incluso A proteger Un poquito Esa torre No pasa nada Y nos vamos A ir a por el otro Para el 2-0 Del cielo Me cae Un pepino Toma ya Empate Así que El está ahora mismo Un poquito debilitado Porque eso son 6 de elixir Así que Nos vamos Otra vez Con el megasbirro Y otra vez Con el este Vuelve a hacer la misma Vuelve a equivocarse Veneno Aquí para Para todo Ahora si que me ha tirado El megasbirro Antes de nada Así que Me va a costar más Pero bueno Vamos a dejar Muy tocada esa torre En 900 o en 800 de vida Y eso significa Que Nos vamos a ir por aquí A defendernos El me tirara algo Por detrás Que me tiras Que me tiras Pues mini peca Ahí está Lleva Llévame en tu mini peca Zap Para todo eso Para intentar Luego defenderlo Y nos vamos Otra vez Con gigante Y con Mi megasbirro El tendrá Algo Así que Mosquetera Así que Muy bien Nos defendemos Un poquito Con todo Ahí Bien Vale Vale No hay problema Chicos Llegamos Y vamos ya 2 1 Yo creo No 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 Si No Si No Si No 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 Va a quedar Tocada Pero no Más Elixir Gigante Mini peca Aquí Hay que aguantar Chicos Y nos tenemos Que ir El Zap Aquí Porque estaba Esto debilitado Pero que no llegamos Cuidado Porque él tenía Él tenía El cohete Explosivo Así que Nos vamos rápidamente Porque él tenía El cohete Explosivo Y está Deseando Ahí lo vemos Deseando llegar No va a matarlo Va a quedar 99 Y yo si Voy a llegar 2 1 Para mí Estábamos en el tiempo Extra 2 1 Hemos ganado La segunda Victoria Este mazo Es brutal Tal Chicos Habéis visto Ese combo De gigante Con megasbirro Me parece Apasionante Vamos a hacer Una más Venga Una más La tercera Y lo dejamos Vale Si la pierdo Bien También lo dejamos Así que Vamos allá Vamos a intentar Ganarla Si o si Este mazo Habéis visto De todas formas Antes el registro Con lo cual Poco hay que demostrar Y que ayer estaba En 3000 trufas Y hoy estoy Entre 1998 Increíble Así que Nada Quemamos Un poquito De depósito De elixir Y fijaros Que viene El capullo Este que me ha puesto El depósito Ahí en medio Para distraer Las cosas Así que Vamos a tirar Vamos a irnos Con la mosquetera A ver si acertamos Vale No hemos acertado El sitio Nos vamos Por el otro lado Pero bueno Caballero Bueno pues venga Vámonos a hacer Nuestro combo Vamos a hacer Nuestro combo Vamos a intentar Por todos los medios El conseguir Irnos ya Vale Por lo menos El conseguir Hacer el 1 a 0 Que yo creo Que si lo vamos A poder conseguir Hacer el 1 a 0 Y en un momento dado Ahí va No ese mini peca Teníamos que haber esperado Pero bueno Vamos a intentarnos Ir con todo A ver si por lo menos Podemos bajar mucho De vida Ese Esa central O por lo menos Si llega el mini peca Le va a dar un par de por mi Es importante Y fijaros Fijaros Ya está Ya está Se acabó 3-0 para Papi Otra vez En fin No voy a decir Mucho más Es brutal Es un asesino Es un combo asesino Más de 30 victorias Seguidas ayer No sé No sé qué deciros Chicos Yo creo que está Está muy claro Lo voy a dejar aquí Yo voy a seguir jugando Pero ya Lo voy a dejar aquí Creo que ya hemos demostrado Que es un pedazo De mazo Y que espero que os guste Darle al like Compartir Probarlo Me decís Perderé alguna batalla Por supuesto Si llego a 12-0 Lo subo Y nada más chicos Adiós Adiositos Este es tu canal De YouTube Juegos top By Mr.Luis Danza Gamer Estrategias Avanzadas Clash of Clans Clash Royale By Mr.Luis By Mr.Luis By Mr.Luis Y nada más chicos Y nada más chicos Y nada más chicos Adiós